Cambiamos de tema, le vamos a contar acerca de este trabajo que está realizando el área técnica de circuito cerrado de televisión de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo porque continúan las obras de instalación de fibra óptica. Es un trabajo bastante largo, extenso, que se va a desarrollar en toda el área de concesión de la cooperativa con el propósito de que cada socio, cada usuario, tenga la posibilidad de conectarse a este sistema que le permite acceder no solamente al servicio de televisión, sino también al servicio de internet. Este trabajo, las imágenes que estamos observando corresponden a las conexiones que se están realizando en el barrio Pablo Franque. Existe un cronograma, un plan de asistencia que se va a ir ejecutando en la medida de lo posible con la inversión que está realizando la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo en todos los barrios de la localidad de Monte Carlo. Este servicio de fibra óptica, denominado Televisión por Fibra Óptica Hasta el Hogar, también, insistimos, le permite al socio y usuario solicitar el servicio de internet. Está funcionando muy bien, sin inconvenientes, en todas las áreas donde ya fue habilitado. Y también se está trabajando, por supuesto, en la instalación de la red en toda la zona prevista, porque hay un plan de trabajo para que se llegue a toda la localidad, al área de concesión de la cooperativa. Por supuesto, este acceso y este servicio le permite al socio tener mejor calidad de señal, canales premium, un servicio prácticamente sin interferencias y, siempre destacamos este punto, mayor calidad de imagen y de sonido. Y también, como siempre, la posibilidad de conectarse a internet. Recordemos que hoy en Monte Carlo las opciones para acceder al servicio de internet son realmente muy limitadas y la cooperativa, en este sentido, es pionera en la localidad, no solamente por prestar un servicio de calidad, sino porque cada vez se está creciendo más y acompañando con un servicio bastante razonable en términos de costo, teniendo en cuenta lo que, en la actualidad, las compañías internacionales están cobrando, por ejemplo, el servicio de paquete de datos a través del teléfono celular. Así que, si quiere tener más información, si usted está interesado en ya comenzar a preparar su vivienda para recibir el servicio en un futuro, si todavía no lo tiene, se puede acercar a la cooperativa eléctrica de Monte Carlo, a las oficinas de atención al público, en Avenida Libertador, esquina Calle Mitre, y le van a brindar toda la información pertinente. El trabajo está en pleno proceso y estas imágenes demuestran cómo los operarios están realizando la tarea. ¡Gracias!